¡Toma! ¡Toma! ¡Cantro! ¡Sipto ley grande! ¡Sipto ley grande! ¡Bienvenido! ¡Bien hecho chicos! ¡Si, ahí ven! ¡Ahí vuelve! ¡Si, ahí ven! ¡Gracias! ¡Sonrido! ¡Dice todo! ¡Qué rápido! ¡Gracias! ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Marcus Garchi! ¡Muchas gracias! ¡Jun! ¡Jer sonríe! ¡Jun! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué preciosidad! ¡Ole! ¡Ay Dios! ¡Qué emoción! Bueno señores y esto que habéis visto ha sido precisamente pues los últimos instantes de este Ironman de Lanzarote de 2016 que ya os digo de verdad que no habría sido posible sin la ayuda de ISA y el Club La Santa, sin la ayuda de marcas como Echeondo, propio Club La Santa, Sprinter, Exterra, Olympus y también Cadillac sobre todo sobre todo con esa vinculación familiar que tiene, os digo muchas gracias a todos los que habéis apoyado este proyecto, muchas gracias por toda la gente que habéis estado ahí mandando ánimos desde las redes sociales incluso también a través de mensajes, gente más cercana y todo esto, porque muy probablemente esto no habría sido posible sin vosotros, no habría sido posible sin estas marcas que ha habido detrás no habría sido posible indudablemente sin Borja, sin Merced, sin Esther y ya más adelante ya os haré un vídeo explicando pues como fue un poco paso por paso o así como un resumen muy breve de como viví yo cada uno de los sectores del Ironman, pero esto irá otro vídeo más adelante, tampoco quiero estirar demasiado este vídeo habrá también documental, como muchos me estáis diciendo y como ya os comenté, pues si tenéis alguna duda así que nada, dos días después de haber llegado, puedo decir que ya soy persona, ya puedo caminar normal, he estado ayer, el día de ayer estuve bastante chungo pero hostia, estoy muy contento, estoy muy contento no solo por haber acabado un Ironman como el de Lanzarote, sino encima contra todo pronóstico, incluso contra pronóstico mío propio de haberlo hecho tan bien, o sea, tan bien, de haberlo hecho en 12 horas 15 pero bueno, ya os contaré, aunque ya habéis visto algunos por redes sociales y tal qué es lo que pasó, cómo me cedé, cómo peté y tal y cual pero bueno, en general, el resumen es que ha sido una experiencia de 20 sobre 10 y no sé, algunos andan por ahí diciendo de cuál será el próximo reto, cuál será el tal, no sé qué relajemos las rajas, descansemos, pongámonos al día de trabajo que tenemos de Gordon Sin y ya se verá lo que tenga que venir como no sé quién me lo decía, esto me lo dice un compañero de trabajo de Gordon Sin un becario que tenemos que me dice Nacho, fluye así que nada, muchas gracias por estar ahí un día más muchas gracias por ver mis vídeos nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales